Tienes que patearme el culo. ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? Deja de lloriquear, solo te daré una vez. ¿Pero cuándo? ¡Ahora! ¡Una pelea! ¡Vamos, vamos! ¡No me toquéis! ¡Fuera! ¡No me toquéis! ¡Atención! ¡Sentaos! ¡El jefe tiene que deciros algo! ¡Vamos! Chicos, no tenemos mucho tiempo. No tenemos derecho a llevar el uniforme militar. Renunciamos a él, incluido yo. Desobedecí una orden de un superior. Incumplí mi deber de oficial al mando. Y ocho hombres pagaron un precio muy alto. Cometí un error que no olvidaré en mi vida. Por eso estoy aquí con vosotros como criminal convicto. La única diferencia entre nosotros es que sé que soy culpable. Estamos aquí como prisioneros. Y una cosa está clara. La fuerza la tienen ellos. Y intentarán humillarnos, nos golpearán, nos encerrarán en un agujero durante días. Pero hay algo que no pueden hacer. No pueden borrar que sepamos quiénes somos. Y somos soldados.